Música Con las picas y uno como los caballos, bien, más cosas Con la cuerda Con la cuerda, ¿cómo era la cuerda? ¿Y yo más? Gorda, ¿y cómo más? Y la taca en blanca Blanca, Sergio Ponimos las picas Pusimos las picas Y había una cuerda, lo que estábamos haciendo los otros, que es el grupo de Paco Pusimos la cuerda en medio y un grupo hacía con las picas De Paco y un grupo de Manuel Sí, hicieron dos grupos, uno era de Paco y otro era mío Y entonces lo que hacía el grupo de Paco con las picas tenía que hacer los mismos Pero, ¿cómo había que hacer? ¿Logio más? Igual No, ya digo Igual Espera un momento Igual, igual Igual, ¿pero igual? ¿Igual, igual, igual, igual? Sí ¿Y tenía que estar junto o separado de la cuerda o cómo? Junto Junto a la cuerda La distancia tenía que ser la misma, ¿no? José Sí También ponemos una pica y ponemos palillos ¿Palitos de qué? Palitos de... ¿Como palitos de polo, de colores, no? ¿Y qué hicimos con los palitos de polo y con la pica? Ponemos una pica y tenemos que hacer una cosa y el otro tiene que hacer lo mismo Tiene que hacer a los dos lados de la pica lo mismo Vamos a ver, Enrique y Rocío no fueron al quesito otro día Y no saben lo que hicimos Pero yo lo voy a explicar un momentito Y luego voy a decir cómo se llaman esas figuras que hicimos allí Mirá, cogimos una cuerda La cuerda esa que es muy larga, que es larga, que es corta Y hicimos con ella un eje ¿Qué? Un eje La pusimos así Y luego, si un niño con su pica ponía la pica Haciendo esto El otro niño tenía que poner la pica Haciendo lo mismo Entonces, la cuerda La cuerda hacía de eje Y a los dos lados de la cuerda Habría que hacer el mismo dibujo Bueno, no es igual porque es el mismo más grande, ¿no? ¿No, José? Más larga Más larga Bueno, vamos a intentar hacerla exactamente igual Y ahora Ahora está un poquito más gorda, ¿no? Bueno, es que va a ser un poco difícil Y que me salga exactamente igual Ahora Ahora te la hace igual, ¿no? Es más gorda que aquella Más gorda, ¿no? Pues venga, a ver Y ahora Más larga Bueno Bueno, se trataba de que tenía que ser exactamente igual Luego poníamos la pica Hicimos el eje con la pica Y pusimos los palitos de polo Si uno ponía el palito de polo así Tenía que poner el palito de polo en el otro lado A la misma distancia Y de la misma forma Porque valía poner un palito de polo así Y otro palito de polo así No No No, profío Así no valía Porque veis, ¿eh? Estaba separando la figura en dos partes Y no se podía poner este así Porque no serían iguales, ¿verdad que no? Y se podría poner así Pero así ¿Se podría poner así? No Enrique ¿Se podría poner así? Sí No No No, ¿por qué? Porque jamás ¿Pero por qué jamás? Porque la otra es más gorda y más larga y la otra no Porque además, esta mira cómo está, a qué distancia está del eje Y mira esta la distancia que está del eje ¿Los dos serían iguales? No No No, porque tienen que ser iguales y estar a la misma distancia A ver, Sergio Que también se mueva pica Y se cosa por mano y la otra mano igual Ah, exactamente También cogimos y pusimos una pica que hacía de eje Asombrada Y hicimos una sombra con las manos Entonces, a este lado de la pica y a este lado de la pica Había que hacer la sombra que quedaba exactamente igual Bueno, ¿alguien se acuerda cómo se llaman esas figuras que tienen un eje Y a lo mejor los de los ejes son iguales y están a la misma distancia? ¿Figuras cómo? Venga, haga una palabra un poco rara Que la dije yo, lo que viene Ah, una mitad Venga Figura Figura Fugui Simétrica Simétrica Se llama figura simétrica Simétrica ¿Cómo se llama la figura? Simétrica Guillomar, ¿cómo se llaman las figuras? Simétrica Enrique Simétrica Simétrica No se nos olviden, las figuras que tienen un eje y ambos lados de la eje son iguales y están a la misma distancia son figuras simétricas Vamos a ver, si yo me pongo ahora mismo una cuerda que me parta en dos partes, ¿soy simétrica o no? Sí No Enrique, si yo me pongo ahora mismo esta cuerda ¿La pongo, señor? Vamos a ver, Sergio, ven y me la pongo A ver, pónmela 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 para que sea simétrica A ver cómo tienen que poner la cuerda para que sea simétrica A ver, quita que yo me la aguanto Vamos a ver, si yo tengo la cuerda así, soy sim Bueno, tengo que tener los brazos para abajo Que lo que pasa es que si me lo pongo para abajo se me cae Sergio, no tire, espérate No tire, no tire, déjalo ya así Vamos a ver, yo soy ahora mismo una figura simétrica Sí Sí, porque vengo a este lado y a este lado tengo lo mismo Tengo un ojo a cada lado, la mitad de la nariz a cada lado, la mitad de la boca a cada lado Ahora, ¿soy una figura simétrica ahora? No No, porque este brazo está haciendo una cosa y este está haciendo otra Tendría que estar a la misma distancia del eje y haciendo lo mismo ¿Sería simétrica ahora? Sí Porque estoy haciendo lo mismo, ¿eh? Que no se nos olvide Bueno Está yo ahorita pasión frente y yo abajo Bueno, sí Vamos a ver, pero si yo me pusiera ahora mismo la cuerda Así ¿Sería simétrica? No, no, no Porque al revés no hay un perro que vamos teniendo los pies Yo sería simétrica, ¿sí? No A ver, a ver, Rocío, te lo pongo Pero yo soy simétrica, ¿esta parte es igual que esta? No Luego así no podría ser simétrica ¿Eh? Como te ha dicho, sí Como me ha puesto la cuerda Sergio, sí sería una figura simétrica Bien Pues entonces el otro día, el otro día, Rocío es que me había venido Y el Riqui que tampoco Pero vamos a repartir, hicimos un trabajo A ver, ¿este era de? Cuatro Este era de Paco Sí, yo tampoco, mire Este no Este era de... ¡A ver, a ver! ¡Dos Antonio! Este era de doce A ver, ese no No ¡Dos Antonio! Ese es Antonio Este era de Álvaro Si no, si no han venido por ahí, esta era de Inés Vamos a ver, este A ver Este era de... Este era de Veno ¿Veis? Que puso dos palillos a la misma distancia de la cuerda ¡No! ¡Ese es el mío! Este pone Veno Sergio Espérate porque yo no lo he llevado todavía, cálmate Vamos a ver Este de los Antonio ¿Veis qué bonito lo hizo? A ambos lados de la cuerda Puso los mismos palillos a la misma distancia Por eso son figuras, ¿cómo? Simétricas ¿Cómo? Simétricas 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 Este era de Sergio, ¿veis? Que Sergio también lo hizo muy bien Porque puso los palillos a la misma distancia Y a la misma distancia Deleje ¿Y a la misma distancia? Este de Salomé que no está aquí Bueno, bien Como vosotros no lo hicisteis Yo después, si nos da tiempo, os voy a dar Y si no voy, mañana Os voy a dar una cuerda Os voy a dar palillos Para que le hagáis una figura simétrica Sergio y yo, Antonio Como ya lo tienen hecho Se los voy a dar Para que luego, al final de la clase Los pintemos con rotuladores ¿Eh? Para que os quede bonito ya pintado con rotuladores Sergio, ahora no Porque ahora vamos a hacer otra cosa Pero ahora vamos a hacer Otras figuras que son simétricas Vamos a ver Voy a repartir un folio El folio lo vamos a doblar por la mitad Piquito con piquito y doblado por la mitad Si lo doblamos por la mitad ¿En qué se nos convierte el folio? ¿En qué? Al doblar el folio por la mitad Es una figura simétrica, ¿no? Y el eje sería el doble por donde el eje Y la parte por donde lo doblamos, ¿no? ¿Eh? No Venga Sergio, venga No te entretenas Piquito con piquito Y nos va a salir una figura simétrica Dos partes que son simétricas ¿Son estas dos partes simétricas? Sí ¿Cómo que tú no sabes hacerlo? Enrique, pues venga Piquito con piquito y doblado por la mitad Venga, intentamos Lo sabes siendo el primero Vamos a ver Ahora mismo si lo abrimos ¿Cuál sería el eje de simetría en el folio? ¿Cuál sería el eje de simetría en el folio? Los dos de folio ¿Cuál es el eje de simetría en el folio? Los dos de folio Venga, bien ¿Cuál sería el eje de simetría en el folio? Igual ¿Y este trozo que nos ha salido ¿Este trozo que nos ha salido Tiene los cuatro lados iguales? No No Sí ¿No si lo pongo así sin doblar mucho? Veo que tiene José, siéntate Veo que tiene ¡Rectángulo! A ver Rectángulo 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 ¿Por qué? Porque lo regalí ¿Pero por qué? ¿Por qué no es un cuadrado y sí es un rectángulo? A ver Porque las dos partes de aquí no tienen más largas Claro, porque tiene dos partes que son más largas y dos partes que son más cortas Por eso se llama Rectángulo Bueno, ahora Atento que ahora es diferente Mirá, ahora Tenemos que doblar el rectángulo Las partes más cortas las cogemos con la mano con la parte más corta Venga, así Y ahora lo doblamos Pero lo blanco por fuera Así ¿Y hacemos el eje de simetría? Una Una, una sola Y hacemos el eje de simetría Y ahora Vamos a hacer una cosa muy chula Vamos a ver Se coge un lado Yo lo voy a hacer con rotulador Vosotros lo hacen con lápiz Se coge un lápiz ¿Así? Así, pero no lo abran Porque estamos por el eje de simetría Mirá Yo pongo el lápiz y hago así Hago así Hago la figura que me da la gana ¿Eh? Mirá, un momentito Cada uno hace con una parte la figura que quiere Es dicho con lápiz Venga, venga, con lápiz Yo voy a tocar el eje aquí y aquí Porque ahora cuando yo la recorte Mirá como yo la he hecho Guiomar, espérate No la ha caído todavía Yo he hecho una línea La que va a la gana Pero toca aquí y aquí Ahora coge la tijera Y la corto Y vamos a ver Que aunque no la haga en el otro lado Al cortarla por el eje de simetría Le van a salir los dos lados exactamente iguales Vamos a ver Pero esto va a ser muy, puede ser muy difícil Es verdad que se lo puede Pero vosotros podíais en la playa que queráis Yo he hecho esta porque la que me pesaba Quédate un momentito Yo me voy a sentir ángulo, es verdad Pensarás iguales Vamos a ver Ahora vamos a ver si me sale el otro lado del eje igual No pegando demasiado aquí Para que luego se pueda Se pueda agregar el otro papel para pegarlo también Vamos a ver Un momento Vamos a ver Yo ya lo he cortado por la línea aquí Ahora lo abro por el eje de simetría Y me sale una figura simétrica A los dos lados me sale la misma figura ¿Entendido? Y aquí, espérate, y aquí pasa exactamente igual ¿Eh? Me ha salido a los dos lados la misma figura Entonces, entonces vamos a hacer una cosa Este lado, este, lo vamos a pegar a una parte del folio Y el otro, lo vamos a pegar a la otra parte del folio Y son dos figuras, ¿cómo? Simétricas Simétricas Antes de cortarlo tendré que ver la línea, ¿eh? A ver si está bien en otra ¿De qué es lo que se está bien? Bien, muy bien ¿He후 ¿Qué es lo que se está bien? 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 J Tada, ajávame a la otra parte del mar apologies Venga, a ver Nos habrá salido ¿Cuál es la simetría de esa figura? Esa, muy bien Pues venga, ahora De este, este Y de ese, ese, bien Pues ahora cogemos Y en la parte derecha A ver, ¿qué está salido? Claro En la parte derecha pegamos En la parte derecha Eso es En la parte derecha El que tiene el fondo blanco Y es la parte izquierda El que hemos sacado Pero resulta Que la figura de esta también Tiene que ser simétrica El trozo este Tiene que ser igual Que el trozo este Que si yo doblo Pues a mí no me ha salido simétrico ¿Veis cómo no me ha salido simétrico? Mira, porque al doblarlo Tenía que haber Tenía que haber quedado Justamente igual Y entonces no me ha quedado simétrico Lo he hecho mal Lo tengo que quitar Y lo tengo que hacer Que me quede simétrico Que al doblarlo Encaje perfectamente En el hombro Vamos a ver si así encaja Ya está casi simétrico A ver Así está simétrico A ver Hay que pegarlo De tal manera Que al ponerlo atrás No quede totalmente simétrico Ya lo tengo simétrico Ya lo tengo simétrico Ya lo tengo simétrico ¿Eh? Mirá, Enrique Este trozo Que está más cortado Tiene que encajar Con este trozo Al ponerlo así Tiene que encajar perfectamente Para que sean figuras simétricas Adelante la mezcla Adelante, Inés Esa Tota 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 Vamos a ver La pelea, el pelo pan Vamos a ver Vamos a ver La pelea, el pelo pan ¿Qué pasa? La pelea, el pelo pan ¿Pero? ¿Pero? Pues no tengo yo afilera ¿No quieres? ¿No? Toma, díte al bajo Que es uno que tengo Que no tengo afilera Vamos a ver Sergio ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque esta maestra ha llegado aquí No sabe qué es lo que estamos haciendo ¡Hala, me está pegado! ¿Por qué se está pegado? ¿Por dónde le has echado la cola? ¿Por qué está ahí? ¿Por dónde le has echado la cola? Por una vez que echaste la cola A ver, Enrique ¿Qué está salido a ti? A ver, yo le voy a ocupar De montañitos Ay, qué chuli Muy bonito, venga A ver, ¿dónde está salido? Una mariposa ¿Qué puede parecer? A ver Una mariposa ¿Una mariposa? ¿También parece? Uy, ese sí que parece la cabeza de una niña Mira, otro gato dando de eso ¿La cabeza de un gato? Claro, pero no creo que eso que es una mierda ¿Qué es eso que tiene aquí en la ciudad de los sueños? Pero, Enrique, espera un momento que le abrí contigo ¿Cuál es que pega primero? Este Este ¿Ese que pega primero? No, no, no Estoy viendo que te va a equivocar Venga A ver, ¿qué más? ¿Pero cómo? ¿Cómo lo vamos a poner? Así o de la otra manera Así que no quepa, ¿no? Si no, nos va a caer A ver, Sergio ¿Ya te ha quedado simétrico? A ver, que yo mire ¿Esto está simétrico? Ay, me equivocaba Venga, venga ¿Cómo lo pego? ¿Cómo lo pego? Por aquí Pero no le echa A ver, ¿qué más? Hasta luego A una hoja A una hoja de árbol, muy bien Y la de guiomara, ¿eh? ¿Qué se nos puede parecer a la de guiomara? A ver A ver Enséñanoslo a ver A una tortilla de tortilla ¿A una qué? A una tortilla de francesa A una tortilla, bueno A ver, anda Andespoño, ¿eh? Bueno, vamos a ver Como ya está todo junto con esto Vamos a dejar la primera hoja Rocío, ¿qué más? Enrique Mirad un momento Vamos a dejar la primera hoja Que es nada más colorear Ya sabéis que no hay que colorearla La podéis colorear en vuestra clase O otro día aquí Vamos a pasar a la primera página Venga Pasamos y doblamos así Por aquí por la agrapadora Por la agrapa Y vemos la primera página Sergio Venga Venga, a ver, José Pone arriba Venga, espera El espejo Pone arriba El espejo Vamos a colorear Esta palabra que pone El espejo De color amarillo Venga Y hacemos Como siempre Una etiqueta Que ya sabéis Hacer las etiquetas ¿No? Hacemos una etiqueta así De color amarillo Y la coloreamos amarillo Venga Etiqueta Sergio El espejo La blana Pero que está haciendo Decía eso, no es No, pero es que eso no es etiqueta No, la amarillo es la etiqueta Lo que tenemos que aprender Venga Venga El espejo Venga Venga Vale Vale ¿Te ganas coloreao? ¿Qué empieza? Yo Yo ¿Y si tú empieza el primer bingo? Yo Yo el segundo El primer bingo ¿Y si no hay que arribar? Y ahora Para tu Venga Observa los dibujos Y contesta Observa los dibujos Y contesta Vamos a observar Sergio, ¿tú qué observas En el primer dibujo? En el primer dibujo Un niño Con una manzana ¿Y qué haces? Y hay unos pedos Y está igual Simátricos Simátricos Bien Rocío, ¿tú qué observas En el segundo dibujo? A ver, mirad bien Porque el segundo dibujo Tiene truco Sergio, no por lo resto Nadie, por favor Mirad bien Porque el segundo dibujo Tiene truco A ver, ¿quién sabe Discurrirme el truco? Pues Yo me daba En el primer bingo A ver ¿Qué pasa? Yo me daba En la mano La niña Con una manzana Y la botella Que tiene la niña En la mano ¿Se refleja en el espejo Igual? No Sí No Sí Sí A ver, Sergio ¿Por qué dice que no? Porque hay una niña Espeja en el espejo Y hay una niña Que no es igual Claro Mirad Si la niña Tiene la botella Así ¿Por qué se refleja En el espejo La botella Así? Yo, señor No hay nada Sí No hay nada No hay nada Yo lo haga ¿Qué pasa en eldetrón? Lo haga Tiene cuonia No hay nada Niña ¿Qué es esto? Vamos a ver, mirad, tengo aquí pegatinas de Gómez, como resulta que en esta pegatina no hay dibujos que son iguales, hay semejantes pero no iguales, este óvago y este óvago son semejantes pero no son iguales porque el tamaño es diferente, quiere decir que le voy a dar a José Henry y a Enrique Otto, porque aquí hay un óvago del mismo tamaño que este, entonces entre los dos lo cambiáis para que podáis hacer dibujos simétricos ¿Cómo? Usando como máximo cinco domenios, más de cinco domenios que este pongáis, como máximo cinco. Toma, cómelo, ¿cuál es? Este, 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 señorita va a hablar. Vale, ponele los nombres por detrás y las terminamos el próximo día. Venga. Gracias. Lo dejáis, le dais los papelillos y nos lo dejáis. Ya puedo. Ponele los nombres por favor. Ponele los nombres por favor. chegamos. Gracias. Ya. Gracias por ver el video.